Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¡Buenas tardes, Conérico! Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de Óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Víctor, ¡Buenas tardes, mi República Dominicana! Que nos están viendo por TVO la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 114 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste, en sintonía con la verdad hablada. Lo más importante es pedirle a Dios que me dé mucha, mucha, mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. También quiero saludar a mis amigos del mundo que nos están escuchando por DefrenteRadio.com, la poderosa de la radio de New York. Comienza el toque de queda de lunes a viernes. La verdad hablada por el día 14 de Óptimo. Único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Víctor Jiménez, Don Jorge Droglíguez y la siempre carimática Alesa Castillo. Luciendo un hermoso vestido esta tarde. Luciendo un vestido rojo, un vestidito rojo, por la cintura, si ustedes lo ven, un poquitito más arriba de las rodillas. Preparando toda esa noticia, todas esas informaciones, la vuelta al mundo en cuestiones de minutos. Vamos a Europa, vamos a Latinoamérica, a República Dominicana, a los Estados Unidos. Somos el puente de la comunicación. El Washington Bridge, el Washington Bridge de la comunicación. Nosotros unificamos e informamos al dominicano que está allá. En New York, New Jersey y Connecticut, con las informaciones que pasan aquí. Y a los que están aquí en la República Dominicana, lo mantenemos informado con todo lo que pasa en la capital del mundo, New York. Gracias a la magia del Internet. Vamos al departamento de prensa con los titulares. Que le encantan los titulares a mi compadre, Jimmy Jiménez, y al chef, Francis Rojas. Vamos con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Santo Domingo, el gobierno de la República Dominicana, anuncia licitación de 200 millones de pesos, entre agrimensores. En Santo Domingo, ProConsumidor no permitirá timación, venta a útiles escolares. En Ucrania, 11 muertos y 35 heridos, deja bombardeo ruso. Estados Unidos y Tayoán refuerzan lazos, pese a advertencias de China. Estados Unidos preocupado por aumento de armas, confiscadas rumbo a Haití. En Santo Domingo, exdirector dice caos migratorio haitiano, podría causar violencia. En Santiago, el presidente y la vice, asisten a inauguración de su cursal banco de reservas. En Santiago, el presidente Luis Abinader, entrega 50 apartamentos plan mi vivienda. Alburquerque dice, Abinader no tocó tema del abandono, de dirigentes del partido revolucionario moderno. La aerolínea American Airlines, comprará 20 jets para conectar Miami y Londres en 5 horas. En Argentina, sindicatos copan la capital, y piden frenar la inflación. En Santo Domingo, notifica 102 casos de COVID-19, más que la víspera y ninguna muerte. Pedro Martínez Atatis Jr., estoy extremadamente decepcionado. En Nueva York, la Junta Central Electoral, realizará operativos en zonas, exteriores residen dominicanos. Apresan acusada de traficar droga, desde República Dominicana a España. En Santo Domingo, Luis Abinader dispone la extradición, de dos dominicanos y de un belga. Historiador advierte crisis en Haití, perjudica el turismo dominicano. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuánta noticia en cuestiones de minutos! Vamos al comentario de los titulares. ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Colegio de abogados advierte proliferación de sicariato en la República Dominicana! ¡Víctor! Vamos a ver, vamos a ver qué dicen el amigo Zulún, de los abogados, sobre el sicariato aquí en la República Dominicana. ¡Adelante, adelante! El colegio de abogados de la República Dominicana denuncia al país que sectores poderosos, políticos como no políticos, están presionando para que las autoridades del Ministerio Público no lleguen a la verdad respecto a los responsables materiales e intelectuales del crimen atroz del fenecido abogado, Basilio Guzmán. Lo que ha generado que se haya detenido su investigación. A casi tres meses de su muerte, no hay forma posible que las autoridades policiales, que las autoridades del Ministerio Público, hayan presentado a esta sociedad un solo elemento, un solo resultado referente a las pesquisas. que se han solicitado un nivel de comunicación, que las autoridades policiales, y el Tribunal lijizado. ¿Puedo dejarlo de ganar los tribunales? ¿Puedes dejarlo de contribuir? ¿Puedo dejarlo de ganar los tribunales de la pudriendo? Esto es un caso difícil. ¿Qué es el ingeniero? ¿Qué es el ingeniero? ¿De acuerdo? ¿Es el ingeniero? ¿De acuerdo? ¿O qué? Abena... ¿Se lo creen? ¿En este? Bueno, señores, yo en verdad estoy de acuerdo. Hay que hacer un trabajo sobre esto del sicariato en la República Dominicana. Aquí hay una gente que tú le pagas 30 mil, 50 mil pesos, menos de mil dólares, 15 mil y por eso van a matar a una persona. Yo creo que eso hay que empezar a actuar con manos duras, duras porque cuando viene a ver se puede convertir el país en un México. Así es que seguimos, Víctor, seguimos. ¿Qué más tenemos? Estados Unidos y Taiwán refuerzan lazos, pese a advertencia de China. Vamos a los Estados Unidos, televisión, es imágenes, adelante. Estados Unidos y Taiwán anunciaron este miércoles el inicio de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño, en un momento en que China continúa realizando maniobras militares alrededor de Taiwán. El ejército de la isla ha iniciado su propio entrenamiento militar. Condenamos enérgicamente las continuas provocaciones militares de la China comunista en torno al mar y al aire de Taiwán y que socavan la paz regional. Debemos decir que mantener la intensidad del entrenamiento de preparación para el combate es responsabilidad de cada gobierno, por lo que las operaciones militares de la China comunista solo nos brindan la oportunidad de entrenar nuestra preparación para el combate. La presidencia taiwanesa describió la presencia militar china en el estrecho como un bloqueo y tachó la postura del gobierno de Pekín de irresponsable. A lo que China responde, La visita de Pelosi a Taiwán bajo la connivencia y el acuerdo de Estados Unidos es una práctica retrógrada que viola gravemente la soberanía de China, infringe gravemente los asuntos internos de China y socava gravemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. China debe dar una respuesta firme. Nuestra posición es legítima, razonable y legal. Nuestras acciones son decididas, fuertes y proporcionadas. El futuro pacto bilateral entre Estados Unidos y Taiwán incluirá, entre muchas otras cuestiones, la profundización del comercio digital empresarial y agrícola y la fomentación de políticas medioambientales, uno de los puntos vistos como una referencia velada a China. Estados Unidos preocupado por aumento de armas confiscadas rumbo a Haití. Yo le dije a ustedes aquí en este programa que era una mortificación nuestra. Voy a hablar ahorita en el tema. Todas esas armas que estaban llegando de Estados Unidos para Haití, armas de guerra. Y parece que este programa le dan seguimiento y han encontrado, señores, pero unos cargamentos en los Estados Unidos de armas para Haití, que dice Estados Unidos que está preocupado. Y si está preocupado Estados Unidos, lo que tenemos que estar preocupados somos los vecinos, la República Dominicana, a ver qué van a hacer los haitianos con todas estas armas. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Seguimos, 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 que mantenemos producción. Alburqueque, Ramón Alburqueque, que dice a Binadel no tocó tema del abandono de los dirigentes del PRM. Bueno, eso viene por ahí, Ramón, eso viene, viene junto con la reelección. Eso se está, se está cocinando. Buscarle eso puesto a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que no hemos visto a linda. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Es director, igual que yo, es director, dice, caos migratorio haitiano podría causar violencia en la República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Hay gente que dice que ahí ya no toque mucho ese tema de los haitianos porque eso puede embromar el turismo. Señores, yo no puedo hablar mentira. Esta es la verdad hablada. Yo estoy preocupado con lo que está pasando en Haití. Estoy preocupado y con todas esas armas de fuego. Los haitianos haciendo desorden aquí, tirándose piedras, haciendo ahí en la Romana. Y hace dos o tres semanas se entran a machetazos, se mataron dos con unos machetes. Eso es preocupante. Eso no es tan fácil, no. A uno decía, no, que uno no puede hablar de eso porque eso no hay que hablar de eso. Vamos a ver, Víctor, qué dice este experto. Ah, bueno, pues está bien. Seguimos, Víctor, seguimos. Seguimos, Víctor, que no va a poner el experto. Está bien. Santiago, el presidente y la vice asisten a inauguración sucursal del Banco de Reserva. Quiero saludar a mi amigo Samuel Pereira. Excelente trabajo como director del Banco de Reserva. Están inaugurando una sucursal en Santiago. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Santiago, el presidente Abinadel entrega 50 apartamentos para plan de mi vivienda. Lionel, se están entregando apartamentos. Mira, se entregaron 50 ayer con un fuetazo. Seguimos, seguimos. Sí, adelante, vamos con el video. Con la entrega de los primeros 50 apartamentos, cambiaremos la vida de estas familias. ¿Quiénes? Gracias a los esfuerzos del gobierno central, de nuestros aliados como Banreservas y del MIVED, pasarán a tener un hogar seguro junto a los suyos, viviendo en un hogar digno. En el año 2004, en el INBI se entregaron 5 viviendas y en el 2005 se entregaron 16 viviendas, para un total de 21 viviendas en los primeros dos años de gobierno. Con la entrega de hoy, hemos entregado a la fecha aproximadamente unas 500 viviendas, que comparándolo con los dos primeros años, del 2004 al 2012, es un aumento de un 2,381% en materia de vivienda. Gracias, señor presidente, por la rendición de cuentas de anoche. El que no quiere ver, que no vea. Pero los hechos del cambio están, vienen y vendrán. Inmensas gracias. Gracias, especial Padre Dios, por esta primera entrega de apartamentos del Plan de Vivienda La Barranquita. El que no quiere ver, que no vea. Que tu santa bendición descienda sobre nuestro señor presidente. Sobre todos los que sirven en el misterio de vivienda y edificaciones. A todos los que idearon, diseñaron y construyeron lo que ahora bendecimos e inauguramos. Bueno, ahí le tiró un fuetazo al padre, a Leonel. El que no quiere ver, que no vea. El que no quiere escuchar, que no escuche. Se están entregando apartamentos en el gobierno del cambio. Seguimos, seguimos. A los padres están con Abinadel. Historiador advierte crisis en Haití. Mirenlo ahí, perjudica el turismo dominicano. Vamos a ver lo que dice este historiador. Que no soy yo, ¿eh? Adelante. Estamos con Manuel Núñez, escritor, historiador. Bueno, ¿cómo podría la comunidad internacional intervenir en una situación de descontrol total que hay en Haití? Matan a un presidente de la república en su propia cama. La comunidad internacional ya ha intervenido. Porque nadie quiere responsabilidades con Haití. La gente está un poco alta de Haití. O sea, Haití solamente llama la atención... No, no lo podemos tirar al mar. O sea, nada más llama la atención cuando hay una gran catástrofe. El importar la inestabilidad haitiana puede acabar con el turismo dominicano. O sea, no podemos permitir que se produzca una diplomacia responsable que diga esto hay que, esto es una bomba de tiempo, hay que quitarle la espoleta. Porque nuestro país está en riesgo con este problema. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. ¡Adelante estudio con los comerciales! El COVID-19 todavía está aquí. Podemos tomar medidas para protegernos durante nuestras actividades diarias. Usar una mascarilla en lugares cerrados o si te sientes enfermo. Vacunarse y recibir una dosis de refuerzo. Hacerse la prueba si tienes síntomas o has estado expuesto. Obtener una evaluación médica para recibir tratamiento si tienes COVID-19. Podemos hacerlo Nueva York. Para más información, visita nyc.gov-health-coronavirus. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Otro beneficio de Fibra Cina es que Fibra Cina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesita. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie, para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años, hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products, tradición de calidad. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes, y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Mantenimiento y servicio. Pues bien, señores, tengo informaciones. Ustedes saben que nosotros somos personas bien informadas. Atención Nueva York. Atención mundo. La mayoría de las armas que están usando los delincuentes, los atracadores aquí en la República Dominicana, son armas que vienen de Haití. Atención. Autoridades. Todas esas armas que ustedes ven que tienen esos delincuentes, esas armas largas, más fuertes que las que tienen los mismos policías, armas de guerra casi, esas armas están llegando desde Haití. No sé cómo esos delincuentes la están consiguiendo. Ya Estados Unidos puso un SOS sobre, está muy preocupado el Departamento de Estado, el FBI de los Estados Unidos, con relación al aumento de armas confiscadas rumbo a Haití. Ahí tengo un video que me enviaron hace un par de semanas de unos delincuentes que fueron apresados en la vega. Yo les voy a poner ese video completo para que ustedes vean unos tigueritos, unos bandidos con unas armas, señores, que deben de llamar a preocupación, que fueron en un checkpoint o en un allanamiento, sorpresa, para que ustedes vean. Vamos a ver esto detenidamente, señores. Y vean por qué nosotros, de una manera u otra, estamos preocupados con todas esas armas que están llegando desde los Estados Unidos hacia Haití y de Haití a la República Dominicana. Adelante. Vamos a abrir aquí mismo, a ver qué es lo que da la mochila de esta. Ábrame Japón con puestos Aguaguay. ¿Cómo es el nombre de ese hermano? No, espera. Dame el turismo. Abre, abre ahí. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Yo vine para acá y estaba ahí, iba a comprar un chiste de yeiva. Y me dijeron que venía a la policía, escuché los tiros y me mandé para allá arriba. Vamos a chiquitar la mochila entonces. ¿Qué fue lo que se metió en la mochila? Sí, como yo estaba en la casa, ahora van a decir que todo es mío, todo es droga y todo. Ellos, la gente de acá, después de preguntar si yo vivo para acá. Y yo sigo para acá. Yo vine para acá, me mandé para acá, y me mandé para allá. Allá un picón y allá va, y yo no puedo ir para acá. Yo lo puedo ir para acá. Abre, va. Deja. 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 Quiero que me dieciséis, ¿no es? Sí. Cinco puntos cincuenta y seis. Esta casa hay que rodearla, señores. No te muerto aquí, mi amor. Marihuana. Balanza. Bueno, eso lo veremos más para adelante. Ajá, pero que yo no voy a decir nada, porque yo les dije a ustedes que yo vine a comprar ahí un tabaquito, pero yo soy el fumador. Yo vine a comprar ahí un tabaquito, ahí en el punto, y escuché los tiros, escuché todo, y dijeron que venía la policía. Y me mandé para esa casa. Ese chaleco. ¿Qué pasó con el chaleco? ¿Qué pasó con el chaleco? Habla. Defiéndete, defiéndete. Defiéndete, tú tienes que hablar. Este es tuyo, el chaleco. Este es tuyo, el chaleco. ¿Por qué tú no puedes hablar? Vamos a abrir esa casa, señores. ¿El nombre es tuyo? Vamos a abrir, que está ahí, se la abra. ¿Eh? Ven atrás, que abra ahí. Para la cizalla, allí. Este chaleco que yo tengo puesto, los policías me los pusieron para protegerme, porque los hallan a donde yo estaba. Entonces los tiros, y esos que encontraron ahí? Eso yo no sé. ¿Ese no pusieron tuyo? ¿Había el tiro? No, esos tiros me los... ¿Ese tiro qué? Yo no voy a estar ahí, ya, ya. Pero ahora tú tienes derecho a defender. Está bien, como quiera. Ojalá yo me defiendo, como quiera que sea usted. Y tú ahí que me está viendo, y tú ahí que me va a ver, que me conoce. Sabes que yo no soy de acá, ni que yo tengo que ver nada con punto, ni nada. Si no, que yo estaba ahí, me mandé para allá. Y que usted, y que usted pretende. Me agarran a mí. Ya. Soy yo que estoy involucrado. ¿A quién me agarran? A nadie. ¿Quién? ¡Ay! Este fue un canguro que puso hoy. ¿Ese no fue la pava, no? ¿Diga eso? Le daremos más declaraciones más para adelante. ¿Puso la pava? no hay cangur bueno vamos a ver el accidente ocurrió en esta área de arenoso ahí vienen las ambulancias van a ver como terminó este vehículo ahí viene la ambulancia hay personas heridas la policía ahí bueno señores miren esa porquerita porque yo no quiero decir la palabra que va ese muchachito, eso tiguerito miren las armas que tenían y la caja de tiro criminales a sueldo unos niños entonces eso yo tengo que decirlo porque eso es preocupante y esas armas están llegando desde los Estados Unidos a Haití y los delincuentes no sé cómo la meten de contrabando a la República Dominicana y eso está produciendo los sicariatos que dijo hoy en rueda de prensa la asociación de abogados eso está trayendo robo y están mejor armados que la misma policía entonces hay que poner un SOS a eso así que vamos a seguir apoyando al Departamento de Estado o las autoridades de los Estados Unidos al FBI para que traten de seguir buscando y reatreando todo ese cargamento de armas que han sido confiscadas rumbo a Haití vamos un pequeño corte comercial y luego vengo con ustedes la opinión de los científicos que opinan ustedes con todas estas armas que ya hay una preocupación y un SOS de los Estados Unidos que están llevando para Haití y muchas lo están comprando algunos delincuentes que llegan aquí a la República Dominicana ojo pelado con eso así que guerra vizano más a soldado vamos a comerciar y vamos con ustedes la idea de cenaza en los Estados Unidos comienza cuando un dominicano se nos acerca en la ciudad de Nueva York mientras desayunábamos a solicitarnos una ayuda de salud para poder traer un familiar a la República Dominicana a ser atendido de ahí empezamos a diseñar junto a mi grupo de afiliación mi grupo de salud un programa que pudiese darle a estos dominicanos que radican fuera salud es un logro de esta gestión es un logro de el gobierno dominicano sobre todo que es quien nos ha dado el apoyo para poder hacer esto nos ha dado la independencia para poder hacer diferentes logros dentro de la institución y esto les da a ellos no solamente el seguro de salud nosotros también en ese plan le incluimos un seguro de repatriación de cadáveres desde los Estados Unidos hacia acá y desde aquí hacia allá no hay nada que te haga sentir mejor que el deber cumplido nos han designado una función para que no quede un dominicano sin ser atendido con todo el derecho que merece y ellos en el exterior son tan dominicanos como tú y como yo Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores Arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Cibao Meat Products tradición de calidad para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa enter segundo haz clic en hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en Next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede consulado general de la república dominicana presidente doña altagracia mire que belleza tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110 mil que para eso es que están las ayudas del gobierno para señoras como usted que lo necesita pero de nada miren es un ejemplo 105 años un aplauso para doña la gracia de su 25 años ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno y tú por qué tienes cenaza en el exterior porque los años han pasado y los achaques están cayendo yo vine a quedarme y a cuidar con el plan la animal me atiendo en todo el país y hasta en centros privados con cenaza en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arssenaza.gov.do excelente 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 cuantas informaciones cuanta noticia eh vamos inmediatamente con el pueblo hoy vamos le voy a dar tiempo al pueblo que hable como le gusta don Pedro aguillar que opinan ustedes de esto tiguerito con ese con esas armas tan largas tan fuerte aquí en la república dominicana vamos a ver buena buenas noches valentín reyes desde el bronce esto me huele bueno comandante usted que sabe de eso dígame una explicación por lo que veo vimos lo que pasamos pasó en Nicaragua con el problema Irán contra como la CIA financió el narcotráfico para conseguir dinero y fomentar la 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 guerra en Nicaragua y eso está pasando con los narcotráficantes dominicanos y están utilizando eh financiamiento para hacer algún movimiento raro pues mire eh 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 hermano Aguiar hay que darle duro a todos los puntos de droga que el gobierno sabe tenemos que el el enemigo no está afuera está adentro ya si están gracias por su llamada droga que llamada seguimos seguimos que opinan ustedes señores estos figueritos con estas estas armas buenas lo que multiplique las armas tan largas buena aló buenas noches profeta yo le voy a decir algo sobre esta arma de fuego es un peligro para el país que de eso lo están pasando en artí pero ni usted ni yo lo estamos pasando a ver nadie que abra los ojos con esos jefes de la de la guaya que están en la frontera que lo están dejando pasar eso es lo que está pasando y lo que tiene la culpa es de esos tigueritos que le pagan a los jueces y al abogado para soltarlo al otro día buena noche gracias eso es verdad eso es verdad que ellos lo apresan y después los fiscales y los jueces lo sueltan seguimos seguimos que opinan ustedes señores con estos muchachitos tan joven con todas esas armas de fuego que están llegando buena 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 noche hermano habla Víctor de Junker le habla Víctor de Junker hermano como está el internacional Víctor de Junker adelante don Víctor amén hermano oígame lo que le voy a decir los armamentos hasta las bombas nucleares son inofensivas los ofensivos y destructibles son los humanos que la usan para destruir mire ese gigante que no llega bien ni a una letrina y que con todo ese armamento demasiado hace los seres humanos allá de servicio público de decencia como los hombres trabajadores y las mujeres trabajadoras que no se alman igual ese debe de tener muchos muertos ese debe de tener muertos encima que no lo conocen entonces cuando usted mayor de edad para destruir tiene que ser mayor de edad para que se catigue y se destruya también muchas gracias 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 víctor de jonker la gente de los island la gente de brooklyn la gente de jersey que opinan ustedes de estos babies ustedes lo vieron ahí con esas armas como dice víctor que eso debe llamar a preocupación a cualquiera porque en verdad la situación no pinta para menos buena 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 noche don pedro díganle al mundo quien nos habla de domingo mercedes de aquí de bronx adelante bronx adelante mercedes adelante hermano su opinión don pedro adelante le habla domingo mercedes de aquí del bronx si domingo si dígame que usted usted es un hombre que sabe bastante de esto adelante domingo mi amigo adelante ok tengo para decirle que eso es muy fácil controlar la frontera con los guardias ponerle una cosa de inteligencia a los generales y a esos guardias que están en la frontera porque no hay manera de que los haitianos pasen si no hay consentimiento de los haitianos de los guardias de los guardias cuando agarren un grupo de haitianos cancelar de ese general que pasaron esos haitianos por el sitio que pasaron eso es muy fácil eso es verdad eso es verdad una contrainteligencia totalmente de acuerdo con usted gracias gracias excelente opinión señores hay que hacerlo la gente hablaba del servicio de inteligencia de Trujillo pero Trujillo mantenía raya y en zozobra todo el mundo porque tú no sabías con quién tú estabas hablando tú tenías un tipo ahí del sin de la inteligencia buena 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 ¿cómo estás? es un placer dígale a todos quien nos habla tiene nombre le habla José Mena déjeme decirle algo yo adelante don José usted tiene un tema que prácticamente solamente los gobiernos y la fuerza armada pueden controlar la frontera pero son los primeros vagabundos que están cogiendo dinero para bajar a esa gente allí ahí yo tengo un mensaje de una haitiana dominicana que dice que no va a aguantar porque ella es haitiana le agradece que ella dice que han cargado dominicanos con todo haitiana hace tiempo entonces ella dice prácticamente que lo que hicieron y han destruido todo Haití ahora quieren destruir a Santo Domingo pero que eso no se lo van a permitir primero va a correr sangre una propia haitiana yo estoy de acuerdo con esa clase de gente así que reconoce bueno gracias gracias por su llamada excelente excelente la gente de Brown encendida donde está la gente de John Buena Buena Buenas noches Díganle al mundo quien nos habla y de donde están llenos los teléfonos cuanta llamada adelante Buenas noches licenciado como está usted yo estoy bien díganle al mundo quien nos habla y de donde me llamo Cheo Díaz de aquí de Brown adelante Cheo adelante hermano mis opiniones son yo pienso que eso artiano es bueno es bueno esos artianos yo pienso que que el gobierno lo que tiene que coger el gobierno lo que tiene que coger hay santís don Cheo usted no es fácil gracias Cheo que se lo tiene a los pejecitos para que el peje el peje bolo el tiburón bolo se lo coma buena no así no don Cheo buena buena hello hello oye lo que te voy a decir eso no hay de ahora que trafican con armas de Haití a Dominicana porque los guayas le pagan porque tú sabes por qué yo voy a hacer eso porque el gobierno nunca le paga que son 4 mil pesos que ni sigan dólares son eh nada más piensa eso tienen que hacerlo obligados usted tiene mucho que no que no vayan aquí a Santo Domingo porque ya el presidente Abinader le subió a 300 dólares que son casi 15 mil pesos que gana ahora guardia ajá yo yo cuando viajo a Santo Domingo para acá me dan 15 mil pesos ¿para qué? que tengo que mandar la comida de aquí antes de yo llenar lo que me va con ella para que cuela para comida esto no da gracias por su llamada doña ajá eso no lo pasan que no el primero quiero verlo ahí gracias gracias es verdad 15 mil pesos buena buena no va para nada buena 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 noche díganle al mundo quién nos habla y de dónde le habla Juan Méndez de Los Águila ay mamá Lonaylan es mío adelante Lonaylan oye es para decirte para decirte que yo soy veterano de la policía y a mí me dan un mes y recojo todas las almas que hay en la República Dominicana que no esté legal o no la sacan ay ay qué hombre maduro presidente Abinader tenemos un país que dice que en 90 días resuelve eso vamos a buscar el hombre fuerte de Long Island gracias por su llamada hay gente que son duras señores hay gente que tienen manos duras y hacen las cosas y resuelven dice Víctor que tenemos que irnos señores con los teléfonos llenos no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buena noche jiren lo heat incluso lo no therm眼 pon la para más anti sac el hoy el o Gracias.